La saga de Maze Runner escrita por Josh Tascher es una de las preferidas de muchos, es una de mis preferidas, es perfecta de principio a fin, los tres libros son perfectos, son hermosos y me fascina muchísimo este universo que creo. Además a esto había que sumarle que Thomas y Teresa iban a estar interpretados por dos de mis actores preferidos que son Kaia Escondelario y Dylan O'Brien que ellos fueron como muy importantes para mi adolescencia por Skinny Team Wolf, los dos hicieron un trabajo impecable en esta serie e impecable en los momentos previos a Maze Runner y estaba como muy ansioso porque eran como muchas emociones juntas y cuando llegó la primera película estaba como muy pero muy feliz porque íbamos a poder ver esto en los cines, este libro, esta historia que tanto nos emocionó a muchos lectores, pero no. Hola que tal a todos, yo soy Mabrolino y esta es la revista en spoilers de la última película de la saga de Maze Runner, la última película de la trilogía dirigida por Wes Ball y hay un montón de cosas que no me gustaron. Desde el minuto cero que venimos perdonándoles un montón de cosas a los encargados de llevar Maze Runner al cine porque sabemos que hay algunos momentos, algunas herramientas que se usan en el libro que son medio complicadas de trasladar al cine y bueno decimos bueno está bien vamos a perdonarlos porque no le dan esta conexión mágica, mágica entre comillas que tienen Thomas y Teresa, bueno vamos a perdonarlos ponele que además vamos a perdonarnos de que no les hayan dado tanta importancia al pasado de los chicos, vamos a tratar de perdonarlos, ponele que también tratamos de perdonarlos porque no hicieron tan importante a Wicked a pesar de que sea súper importante, fue como un poquito importante pero no tan importante como se lo merece en todo lo que es la trama de fondo de la película. En esta última entrega así se toma un poquito más el punto de vista de Teresa y eso es algo que en los libros no se podía hacer porque lo que más importaba era el punto de vista de Thomas y si Thomas no estaba no sabíamos que estaba pasando, salgo en algún que otro momento que no importa que les cuente pero bueno en algún que otro momento esto cambia pero Teresa es un personaje que está como más secundario y si bien es súper importante para la trama de los libros no le dan tanta importancia en los libros y está bueno que en estas películas hayan podido darle un poquito más de espacio a Kaya ya que es una actriz que se merece muchas más líneas de la que quizás tiene Teresa en los libros de Maze Runner y por eso está bueno que en esta película además nos hayan mostrado los dos puntos de vista, o sea tenemos a los chicos escapando constantemente, constantemente corriendo en movimiento tratando de llegar a algún lugar para poder terminar con todo este quilombo de una vez por todas y al mismo tiempo la tenemos a Teresa que está tratando de investigar, tratando de encontrar una cura te muestra además el punto de vista de Wicked y te da como quizás te hace preguntarte, che al final Wicked es bueno o Wicked es malo si algo quedó bastante claro después de ver estas tres películas es que Maze Runner es un gran laberinto y al tenerlo escrito, al tenerlo en papel vos entendés muchísimo pero muchísimo más lo que está pasando, además a veces te lo dicen de manera literal lo que está pasando y en las películas quizás omiten cosas que no debieron omitir y esto produjo una especie de efecto dominó que hizo que al final termine cayéndose todo en mil pedazos porque hay un hilo conductor que tienen los libros que no tienen estas películas y la realidad es que hay un montón de situaciones que si no hubiese leído los libros me hubiesen quedado bastante confusas o sea lo mínimo que les pido chicos es que traten de ver la 1 y la 2 si no leyeron los libros antes de ir a ver Maze Runner La Cura Mortal porque probablemente se hayan olvidado de todo lo que pasó y probablemente les cueste mucho empezar a agarrarle el ritmo otra vez si es que no tienen fresca la historia y si probablemente no leyeron el libro y no saben cómo termina o sea si saben cómo termina es como más fácil poder seguirle el hilo sin necesidad de tener que sentarse a ver las otras dos películas en tu casa el día antes de ir a verlas las actuaciones siguen siendo otra vez lo mejor de las películas Dylan es increíble, Kaya es perfecta y todos los que están detrás también hacen un muy pero muy buen trabajo los personajes se sienten como bastante flojos y bastante sin capas o sea no son una cebolla como diría el burro Jesurek sino que son personajes bastante unidimensionales Brenda es una mina que acá en estas películas lo único que hace es seguir a Thomas porque está enamorada en los libros tiene otras motivaciones, tiene otras cosas que la empujan a tratar de ser mejor a tratar de sobrevivir, a tratar de evitar que Thomas muera tiene como cosas mucho más importantes para seguir adelante que el estar enamorada de Thomas el personaje de Newt, todo el último libro del personaje de Newt me parece hermoso y en esta película le falta muchísimo sentimentalismo a todo lo que pasa con ese personaje que es realmente muy pero muy lindo los momentos que tiene él en la película con Thomas y es hermosa la amistad que tienen y todo lo que va pasando entre ellos durante toda esta película es algo que a mí en los libros me gustó muchísimo y acá me pareció como me y de la manera que está todo resuelto es como que trataron de poner todo al final como que sea bastante conveniente para el último momento, el último suspiro de la película te haga sentir que lindo, pero no, esto no pasa y el último minuto de la película no debería ser ay que lindo debería ser, a la concha de la lora, que hijos de puta como me cagaron esa debería ser la reacción y acá no pasa quizás la que más sale ganando de todo esto es Teresa que en esta última película y quizás en el resto de las películas tuvo un poco más de protagonismo yo cuando le dieron el papel a Kaia estaba medio sorprendido ya que es una actriz súper súper reconocida, súper importante y es como Teresa es un papel bastante secundario dentro de lo que realmente es importante pero es como que tiene como muy pocas líneas por libro, tiene muy poca historia y acá en estas películas como que le dieron un poco más de color a su personaje y está bueno que esto haya pasado pero es como que si no te metes en el pasado de los personajes Teresa es un personaje súper aburrido y acá, si bien no nos metieron en el pasado de los personajes nos dieron como un poquito más de presente para Teresa y esto hizo que bueno, si esté bien Teresa, esté bien Kaia tenga todas las cosas que Kaia necesita para poder lucirse en una película el camino que recorren en los libros literalmente es mucho más entretenido al camino que recorren en esta película pero igual, si algo tenemos que admitirle a Wes Bell es que no para un segundo y desde la primera hasta la última logró mantener esa intensidad de Maze Runner, de estos chicos corriendo constantemente porque su vida está en peligro es un gran director de acción y probablemente tenga futuro como eso pero falló en muchas cosas y no sé si fue decisión de él si fue decisión de algún guionista, de algún productor de mismo, de Josh Dashner que quiso decir che voy a cagarles esto y voy a cambiarles un par de cosas pero la verdad es que lo más importante de los libros no está la columna vertebral está como muy mal explicada en las películas y sí, es difícil explicarla pero ni siquiera se esforzaron en hacerlo bueno, como persona que leyó los libros estoy muy decepcionado por estas tres películas si bien me divertí con algunas, me entretuve en sus momentos creo que mi preferida fue Maze Runner la primera es como que siento que se perdió mucho en el camino desde el pase del libro a las películas y como dije antes, la columna vertebral está desaparecida directamente porque hay cosas muy importantes que no entiendo por qué no se contaron quizás es por los minutos quizás podrían haber hecho la verdad dos películas con el último libro podrían haber hecho lo que todo el mundo hace que es separar las dos películas para quizás darle más tiempo a la explicación que este tipo de historia necesita pero la verdad es que estoy decepcionado es una película entretenida porque no paran un segundo pero no es la película que nos merecemos y si no estás muy atento probablemente pierdas muchísimo si no leíste los libros así que voy a ponerle a La cura mortal un 5 y me voy porque estoy bastante triste chau bueno igual, si les gustó el video pueden comentarlo abajo en los comentarios le pueden dar like me pueden comentar lo que quieran con respecto a los libros, a la película si llega a tener algún spoiler por favor pongan un cartelito de spoiler alert me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito y me parece que nada más nos vemos la próxima en otro video estoy triste, me voy, chau